Porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron noticia real. En un incidente que destaca los desafíos actuales en torno a la desinformación en las redes sociales, un usuario de Twitter publicó una noticia falsa que causó revuelo y preocupación entre la ciudadanía y los líderes políticos de Colombia. La publicación falsa alegaba que el presidente colombiano, Gustavo Petro, había instigado a sus partidarios a tomar por asalto la sede de la Corte Suprema de Justicia, generando una situación de emergencia que obligó a la evacuación de los jueces en helicópteros. El presidente colombiano, Gustavo Petro, envió a sus partidarios a tomar la sede de la Corte Suprema, insatisfecho porque se resisten a sus órdenes. Los jueces tuvieron que ser evacuados en helicópteros. No había helicópteros ni siquiera los de la presidencia, no había necesidad. El general de la policía llegó caminando y entró al Palacio de Justicia. Este hecho fue rápidamente desmentido por el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca Ramírez, quien clarificó la situación. Y habló con los magistrados que le dijeron, además, no, no hay necesidad, porque yo di la orden de despegar la zona, y ellos dijeron que no. Desde Cartagena, en el marco de la Cumbre de Gobernadores, el presidente Gustavo Petro expresó su desconcierto y preocupación por cómo medios de comunicación y ciertos dirigentes políticos tomaron la noticia falsa y la propagaron como si fuera real, contribuyendo a un ambiente de confusión y tensión innecesaria. No había necesidad. Los magistrados salieron de sus carros. ¿De dónde salió esta fantasía noticiosa? Durante la cumbre, el presidente Gustavo Petro relató cómo un concejal de Bogotá lo confrontó con acusaciones infundadas sobre el supuesto secuestro de magistrados y la organización de una marcha que habría resultado en la evacuación aérea de los jueces. Sin embargo, la realidad fue considerablemente menos dramática. El general y los magistrados se desplazaron con normalidad, sin la necesidad de recurrir a helicópteros ni medidas de evacuación extremas. Esta construcción de una realidad que no era la realidad, ¿cómo la prensa se pone al servicio de esto? Además de desmentir la noticia y criticar el uso de la desinformación como herramienta política. El presidente alertó y condenó la creación y difusión de una fantasía noticiosa que distorsionaba la realidad, y cuestionó el papel de los medios de comunicación en la propagación de estas falsedades. Petro enfatizó la irresponsabilidad de comparar su gobierno con eventos históricos negativos o figuras políticas controversiales, señalando las graves consecuencias que la desinformación puede tener en la sociedad. Aquí pudo haber muertos de verdad, como sucedió con los de los conjuntos de edificios. Este incidente subraya la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales y la desinformación en la estabilidad política y la seguridad pública. Pero no solamente eso, sino la búsqueda de un objetivo político. La facilidad con la que una noticia falsa puede ser amplificada y tomada como verídica plantea serios desafíos para las instituciones democráticas y la confianza pública. Que no es tratar de equiparar al presidente de la república, porque fue del M-19, con unos hechos de 1985 que entre otras empieza a parecer una realidad terrible, pero no voy a hablar de eso, porque no se trata de esta reunión. Ese fue el primer objetivo y entonces un Petro Trump mandó las hordas a tomarse las instituciones porque no le hacen caso, como si yo fuese Trump. Yo soy lo contrario de Trump. Analistas políticos y expertos en medios de comunicación instan a una mayor responsabilidad por parte de los usuarios de redes sociales, los medios de comunicación y los líderes políticos para verificar la información antes de compartirla. En cambio, sí, los que hacen esto son amigos de Trump, lo tengo que decir, pero hay un objetivo detrás. El objetivo detrás es que no se escoja como ordena la Constitución, ella sí lo ordena fiscal. Este evento también resalta la importancia de la educación mediática como herramienta para combatir la desinformación y promover una sociedad más informada y crítica. La rápida respuesta de las autoridades y la desmentida oficial buscan restaurar la confianza en las instituciones y demostrar la importancia de una información veraz y responsable. Sin embargo, el incidente deja en evidencia la fragilidad de la opinión pública frente a la desinformación y la necesidad de estrategias más efectivas para combatirlas. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.